¡Amaa! ¡Aaah! ¡Hija de puta! ¡Salzar a la cámara! Yo grabando, ¿eh? ¡Ana! ¡Ana! ¡Yo grabando, ¿eh? ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Mira el pelo! ¡Míralo al pelo! ¡Míralo al pelo! ¡Cómeme el coño! ¡A Bolivia cómeme! ¡Te he visto hasta el ano! ¡He visto hasta el ano! ¡Hasta aquí se ríe! ¡Hija de puta!